no vuelvo a reproducir las ocho, Miguel Ángel Ferrer Mafito, arroba mafito en Twitter, periodista de Bolivia. Cuéntame, por favor, casi años, casi 14 años en el poder también Evo Morales, hay que decirlo. ¿Había una especie de desgaste o por qué fue este golpe de Estado que él señala para otros sectores una renuncia también obligada? Miguel Ángel Ferrer, buenos días. Hola, buenos días, Luis Alberto. ¿La escuchamos? Sí. Pues, bueno, el golpe de Estado como tal yo lo veo más bien como una excusa que pone el expresidente Evo Morales para justificar lo que ha sido una jornada larga de grandes presiones por parte de grupos cívicos y la oposición. No podemos olvidar que llevamos más de 18 días, hoy sería 19, de presión por parte de la población boliviana, realizando paros cívicos indefinidos, que han dado lugar a, bueno, se ha desatado violencia en ambos bandos, tanto oficialistas como oposición, y ha llegado a un punto en el que la presión ha sido tal que se ha visto obligado a dimitir. Previamente dimitieron sus ministros, altos cargos del gobierno, y todo esto se viene dando después de que la OEA, la Organización de Estados Americanos, hiciese una auditoría y culminara en que ha habido un fraude electoral. ¿Por qué dices que es un pretexto? ¿Disculpa? ¿Por qué dices que es un pretexto? O el expresidente ahora no reconoce que... Platícanos en contexto, ¿a qué se refieres? El golpe de Estado se viene denunciando por parte del gobierno desde mucho, mucho antes de que las Fuerzas Armadas sugiriese, en un tono así un poco, que dimitiese el presidente del gobierno. Es decir, si fuese algo que hubiese pasado ahora, podríamos decir que es un golpe de Estado porque las Fuerzas Armadas finalmente han sido los últimos en posicionarse y han dicho que Evo Morales debe dimitir. Pero previamente a toda esta jornada, antes de estos 20 días, Evo Morales ya venía denunciando que se estaba gestando un golpe de Estado. Realmente no es lo que yo he visto personalmente estando aquí en el país y pienso que es una excusa simplemente. Es decir, la presión ha sido tal, no ha podido justificar ese supuesto fraude y en un intento a la desesperada de seguir manteniendo el poder y el control de la situación, aceptó llevar a cabo nuevas elecciones después del informe de la OEA, fulminando a todos los vocales y a la presidenta del Tribunal Electoral. Obviamente los opositores y líderes del Comité Cívico no aceptaron esto, pues defienden que es un fraude electoral y que, por tanto, se debe depurar responsabilidades, incluyendo el propio gobierno. Además, rechazan que Evo Morales pudiese volver a presentarse a unas nuevas elecciones porque, recordemos, el famoso 21F, donde se rechazó que pudiese hacerlo. En fin, cualquier presidente se pudiese volver a presentar a un nuevo mandato. Quedó totalmente descartado, aún así lo hizo. Sumado a todo esto, se rechaza que pudiese hacerlo. ¿Qué situación prevalecía ahí en Bolivia para decir que es una excusa, Miguel Ángel? Como decía, es una excusa en el sentido... No se ha visto en ningún momento a las Fuerzas Armadas salir a las calles y imponer de forma autoritaria... Exactamente. Es decir, ha sido totalmente pacífico. Yo me encuentro en Santa Cruz de la Sierra. Es cierto que en otros puntos, otras ciudades, otros departamentos, como La Paz, Cochabamba, la violencia ha sido más exacerbada. Pero en Santa Cruz de la Sierra, por lo menos, ha sido totalmente pacífico. No se ha visto nada de eso. La gente sale a la calle a protestar pacíficamente, haciendo sus respectivos bloqueos. Y en ningún momento las Fuerzas Armadas ni la policía se impuso al gobierno. Es decir, ha sido en última instancia, después de esta oleada de dimisiones, cuando la policía ha comenzado a motinarse, a entrar en rebeldía, a no acatar órdenes de superiores, porque hemos llegado a un extremo bastante radical ya. Y en última instancia fue las Fuerzas Armadas, pero no antes, insisto. Sí, por eso. Pero yo me refiero, me voy más para atrás. ¿Qué situación había en Bolivia que lo hizo dimitir, que lo hizo renunciar? Es lo que te preguntaba. Es decir, para dar un contexto aquí a los sonorenses, a los mexicanos. ¿Qué situación había que lo llevó a renunciar? Entonces, desde su perspectiva. Su renuncia ha venido después de una ola en cadena de renuncias de sus ministros y de altos cargos del gobierno. Ha sido cuando la OEA ha dado un informe de la auditoría que ha venido realizando aquí para descartar o confirmar que hubiese habido un fraude electoral. Se ha confirmado. Ha dicho literalmente que ha habido graves irregularidades en el sistema informático, de cómputo de votos. Supuestamente el tribunal electoral podría haber manipulado a su antojo los resultados sin ningún problema, porque incluso la transmisión en directo de los resultados electorales fue interrumpida. Y durante 24 horas nadie sabía aquí lo que estaba pasando ni cómo estaban quedando los votos. En ese momento se supone que ha habido una manipulación de los datos. Pero su dimensión viene después de este informe de la OEA. Y que, bueno, digamos que después de la renuncia de sus ministros y altos cargos del gobierno, se ve acorralado y en un intento las esperadas de salir al paso, simplemente propuso unas nuevas elecciones. Como si aquí no hubiera pasado nada y eso, pues obviamente la oposición no lo ha aceptado. Se han intensificado más las protestas y ha llegado un punto en el que yo pienso que se han visto solos. Y utilizaron un avión presidencial, se fueron al Chapare, donde mantienen, digamos, su mayor electorado, sus bases. Y bueno, hasta donde conocemos ahí dimitió. Y él, pues casi 14 años, había una especie de desgaste en el poder, porque había, la economía estaba creciendo en Bolivia, es decir, se estaban cristalizando ciertos avances del gobierno, por lo que leo, pero también había un sector que decía, ya no más Evo. ¿Crees tú que hay un desgaste en el poder, un mal gobierno? Hay un señalamiento que dice, no querían ya Evo Morales, y él se está envolviendo la bandera de golpe de Estado, es lo que me quieres decir. Sí, hay un gran desgaste, eso es cierto. Realmente ha sido muy popular en los últimos años, ha tenido siempre una mayoría absoluta en las elecciones, y ha sido bastante popular. Yo creo que el desgaste comenzó el 21 de febrero, de aquel famoso referéndum, sinceramente no recuerdo ahora mismo el año, y bueno, como salió que no podía presentarse a un nuevo mandato, y pese a que él previamente había dicho que si salía que no, serían calladitos, estas son palabras textuales, no acató esta responsabilidad y se volvió a presentar a unas dos elecciones. Ahí entonces ya empezaron a denunciar de que quería perpetuarse en el poder, de ahí el desgaste, y bueno, esto sumado a otras cuestiones sociales y políticas de corrupción, etc., pues ha habido un desgaste importante. Bien, ¿cuál es la situación ahorita en el ambiente allá, en Bolivia, Miguel? Sí, pues, de crispación, hay un poco de tensión. La verdad es que aquí en Santa Cruz no se vive tanto, todo lo vivimos de forma pacífica, en la mayor parte, salvo algunos puntos de conflicto entre un bando y otro, pero muy puntuales y de forma muy excepcional. Sin embargo, en La Paz y Cochamba sí que se están originando puntos de violencia bastante radicales. Entre ellos participan mineros que forman parte de las filas masistas de Evo Morales, que, bueno, tienen la fama de ser un poco, vamos a decir, bestias, utilizan dinamita y otro tipo de armas para enfrentarse a la oposición y, pues, suelen causar bastantes bajas en las otras filas heridos y demás. Asimismo, se denunció en el día de ayer que un autobús, un bus que iba hacia Oruro, partían desde diferentes ciudades, fue atacado por, digamos, seguidores del oficialismo, supuestamente mineros, con dinamita y demás. Destrozaban los cristales del autobús, les hicieron bajar, desnudarse a todos sus viajeros, les pegaron, incluso se denunciaron algún abuso sexual, aunque esto no podía ser confirmado. Entonces, el ambiente es bastante tenso, máxima tensión. Y aquí en Santa Cruz, anoche, por donde yo me alojo, se escuchaban bastantes detonaciones de petardos y se denunciaba a través de las redes sociales que estaban habiendo saqueos. Así que, bueno, eso sería un poco el resumen de la última hora, digamos. Muy bien. Te agradezco mucho, Miguel Ángel. Gracias. Y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias. Le recuerdo, suscribas al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6 y media de la mañana, Hola Hermosillo, desde su casa u oficina en YouTube, en su pantalla plana, en su iPad, en su teléfono celular, como si puede estar comiendo, desayunando y viendo el programa o durante el día, por supuesto, como lo hace mucha gente. O en YouTube, póngale Proyecto Puente, active la campanita. O bien tiene celular en la Apple Store, en la Apple Store, baje la aplicación, tiene iPhone ahí, tiene Android y Google Play. También en Google Play nos puede ver, proyectopuente.com.mx, consulte, el portal de mayor impacto en Sonora. Facebook Live también, usted nos puede ver desde su Facebook. Recuerda, está en su teléfono. Usted nos puede escuchar desde su auto, suba el auto. Y como si estuviera escuchando una canción o un video, que después quiere continuar así, prácticamente ya está en radio digital, como muchísima gente lo hace también por todas partes, Proyecto Puente Presente. Corta y vuelvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!